Familia, ese día, un día de mucha felicidad para todos los niños y para todos los padres y abuelos de tantos niños que tenemos. Tenemos un parque infantil donde puedan disfrutar todos los fines de semana en este parque que ha sido remodelado actualmente por nuestro señor alcalde, nuestro señor alcalde Santiago Cali. Pues bien, yo felicito a los padrinos presentes y este día de felicidad sigue siendo para todos. Señor alcalde, una vez más mi agradecimiento por el agradecimiento cada día de este parque infantil y que continúe así. Y esperamos, esperamos todos que este parque sea cuidado por todos nosotros porque nos condena a todos para que siempre tengamos un lindo y hermoso parque. Muchas gracias. Bueno, en realidad sí es una gran satisfacción, especialmente para todos los niños, los padres de familia que tienen ya sus niños, y nosotros, digamos, otra vez este parque rebosado tan bonito como se encuentra y lo que pido pues es que todos cuidemos de este parque porque el parque es para todos, para todos, especialmente para nuestros hijos, nuestros nietos y en realidad hay veces no cuidamos lo que debemos hacer. Así es que yo pido y seguiré pidiendo que todos cuidemos de este parque para el bien, el bienestar de nuestros pequeños. ¿Les sorprendido, digamos, cómo se encuentra en la actualidad? ¿Arreglado con buenos juegos? ¿Todo en orden? Bueno, claro, cada día está más hermoso. No sé si recordarán ustedes, hará más o menos cuatro años, ¿no? Que se repartiró también y también estuvo muy bonito, pero han pasado pues varios años y en realidad no cuidamos, no cuidamos el público de este parque. Yo como vuelvo a repetir y seguiré repitiendo, espero que todos, todos cuidemos de él. Se invierte mucho dinero en estas cosas, en rebozarlo, en poner al día, en que esté hermoso, y por eso tenemos que cuidar este parque. Es un tributo que en un primer momento el alcalde Pedro Zurita se le rindió a su persona y ahora nuevamente otro alcalde le rinde otro tributo, pero entregándole en buenas condiciones. En realidad, por supuesto, cuando estuvo nuestro exalcalde, en paz de Dios descanse, pusieron a este parque mi nombre. En realidad yo nunca lo pedí, yo nunca pedí mi nombre, pero por unanimidad en reunión de concejales acordaron poner mi nombre, de lo cual yo le agradezco eternamente porque se entiende que es un nombre que queda para la posteridad, para la posteridad de todos, principalmente de la familia, de los hijos, de los nietos, y en realidad volvemos a ver otra vez este parque hermoso. Yo también, cuando todavía este parque está en un estado de abandono, he trabajado muchos años por él. Yo pedí así a coordinaciones con el ejército peruano, con el comandante, si me podía dar soldados para poder trabajar acá, y he trabajado mucho, con mucho cariño. Formé un comité de apoyo acá con todos, con varios de los vecinos de este parque, en el cual existe todavía este comité para el bienestar, siempre estar vigilando. Así es que, bueno, como vuelvo a repetir, es un día muy especial. ¡Suscríbete al canal!